Música 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 ¡Dale! ¡Dale, no me lo socorre! Cuando el gobierno haga los nuevos presupuestos Riega a hacer un dice que se establezca en esos incuestos Cien pesetas por ti me se pagarán todos los cargos Y el que se ponga peluca pagará doble en recargo Toda la mujer es bella, treinta pesetas, arreo Y las que son bella doble pagarán cincuenta y tres Todos los llatos pagan tres duros Y siete y medio los naricudos Catorce reales los corobetas Y los borrachos tres mil pesetas El que se deje vilote, los duros todos los meses Aquel que se ponga capaz, que es duro por patrineses Y pagará en toda España como encuentro transitorio Por fabricación de niños un lugar de cada matrimonio ¡Dale! La mujer que se hace ¡Ay! Y quiera volverse guapa Con traigo de los cielos una receta buena y barata Se coge y satos de quilo de cuernos de caracoles Y mil cuatrocientos gramos de pestañas de ratones Se hacen dos kilos de cebo y se le agregan después Una cabecita de ajo y una hoja de laurel Se mezclan bien estos ingredientes Con cuatro litros de agua caliente Se hunda bien con un cepillo Hasta que al cútil le salga el brillo Los cuernos de caracoles Hay que desolderlo bien Porque al sacarle lengüentos Se suelen poner de fiel Y la que no lo haga así Desde hoy le garantizo Que en lugar de una mujer Parecerá un mejor tonterizo ¡Ya ve! Así te toca Vamos a ver si es verdad ¡Sí, Dios! ¡Ya ve! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Ya ve lo bueno! ¡Vamos a ver si es verdad! Se muestran las mujeres lo mismo en Cádiz que en la Argentina Las mismas condiciones que las gallinas Salen del huevo chiquirriquitica Crecen un poco y a son pollitas Luego se ponen huecas Y hasta maullan como los gatos Y es que buscan un pollo para echarse los carabatos Su mayor ilusión Es llegarse a cazar Aún pese con un gallo que ya no pueda cacarear Resultando después Eso lo he visto yo Si en la semana hay alguna reniega Y hasta en la hora en que se casó Después que se casan y ponen huevos algunos años Se ponen la edad a las amarguras y de ese engaño Se ponen la silla y hasta le cae toda la pluma Hasta cierten la creta y la pechuga Y le tensó al moquillo y hay que tirarlas a la basura ¡Vale! Hablando de romandía en cierta parte Un recobrero Dijo que España era Un gallinero Los españoles mayores y chicos No tienen ala pero tienen pico Todos los matrimonios con gallinita con su gallito Y los niños que tienen con las polluelas los pollitos Trabajan con apaz y con inspiración Parece gallinero que forma toda nuestra nación Quiero hacer tiempo ya Para que pueda vivir Porque el gallinero está tan revuelto Que pronto algo grave tiene que ocurrir Unos cuantos gallos que en las políticas han hecho nido Se comen los huevos que la gallina se produjo En el cielo trae y cada vez está hecho peor Hasta el día que te cansé No es tan ator Y que te guisar callos 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a ver, Valencia! ¡Vale! 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 El 3 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá, el 16 lo conoce. El 3 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá, el 16 lo conoce. El 3 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá, el 16 lo conoce. El 14 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá, el 16 lo conoce. El 14 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá, el 16 lo conoce. El 14 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá, el 16 lo conoce. El 14 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá. El 14 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá. El 14 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá. El 14 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá. El 14 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá. El 14 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá. El 14 de a dónde estará, me respondió el 14, el 15 te lo dirá. y vivo te encerraré y dejaré la lengua fuera o no olvidar tu querer porque no existe tu arena o no o no o no o no o no o 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 que nunca se oscitará. Fue aquel y hasta el descogido le sacaron mayaraná. Si me puso mal herido la vida de una jornada, hubo más de otra cocina que la llora el mundo entero. Porque allí perdió la vía y el simpatizo pasero. Hubo más de otra cocina que la llora el mundo entero. Porque allí perdió la vía y el simpatizo pasero. ¡Vamos a tope! ¡Vamos a ver! ¡Ay, se mueve! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver los buenos favores! Y en la época presente no hay nada tan florecente como la alegría de la y el fonógrafo, el colófono, el cincatazo y el cintófono, el misterio del infinitófono, el infinitivo al fonógrafo, el nuevo simpatógrafo y la sabura hecha con arroz todo eso no creo. Y mucho más tiene los aparatos de la electricidad que han intentado desde hace poco el idea que el mundo se vuelva roto. Yo, yo de la tercera no me necesito no sabe tanto pero ya estoy de la electricidad y un poquito harto que el mes del día no se desquizan hasta la copa los llevan al cielo tan electricidad o con viento en copa hasta que algún día hay un aparato que se inventará para papita aquí y yo por medio de la electricidad ¡Vamos a ver los favores! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ay, yo tengo una cicleta que me cuentan mis penetas y que corre más adelante por la tarde que la monto y me voy por la calle yendo ese fuertecito El canto de las muchachas, soy como ella y salamea El parque de geloves, que tengo cada cimazo Que tengo el cuerpo como yo, de la cimeta Es muy bonita, que la no ságanmelo La señorita, por cierto ya Y un discurso me voy a llevar en aguas O pantalones, pobre vosotros quiero yo Darles la discusión Aunque era esta lucha, no nací que era un botón En un avión se vaya a luchar con la pantalona Y en vez de si presta, quiere montarse con el ciudad Pero es un poco que te la acabe con la cárcel La que te desea dar y que tenga la pierna como afeirte ¡Vámonos, doctores! ¡Vámonos de la ciudad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Fernando, pertenezco a la Sociedad de Pizarra y desde aquí pues me gustaría animaros a que participéis en este proyecto común que tenemos para poner en valor el flamenco antiguo, los discos de pizarra y esos cantadores que son muy desconocidos para la mayoría de personas y que fueron grandes genios que marcaron el flamenco que hoy estamos escuchando Os animo a que colaboreis con nuestra asociación, que os apuntéis, que os hagáis socios y que entre todos pongamos el flamenco donde se merece. ¡Gracias! Hola, soy Olga Ovequero Bertal, soy miembro de la Sociedad de Discos de Pizarra y junto con ellos colaboro principalmente en la realización de los minutajes de los vídeos que se publican en el canal de Youtube Flamendro. También represento a parte de los miembros que somos familiares de estos artistas y que estamos muy felices de que a través de la Sociedad se les dé difusión y su legado pueda permanecer en el tiempo. Animo a los familiares que contacten con nosotros y se animen a formar parte de la sociedad o simplemente a facilitarnos información y documentación que dispongan de ellos para poderles dar la difusión que se merecen. Un saludo. Hola, muy buenas. Soy Sergio García, soy miembro de la Sociedad de Pizarras casi desde el inicio. ¿A qué me dedico? Me dedico principalmente a clasificar, catalogar, ordenar todo el mare magnum de grabaciones de discos de pizarra que nos vienen, sobre todo la parte flamenca, la parte de copla, etcétera, etcétera. Os animo a que participéis de la sociedad. Estamos creando algo en principio muy inédito y muy bonito. Nos vamos a constituir en asociación y vamos a crear una página web. Espero que contemos con el apoyo de todos ustedes para que esto siga creciendo y podamos ofrecer un contenido de calidad. Un saludo. Muy buenas. Me dirijo a aficionados, flamencos, cantadores, tocaores, a músicos de unos y otros géneros, a investigadores, a curiosos y, en general, a todo tipo de paseantes digitales que llegáis hasta nosotros. Lo hago en nombre de la directiva de la Sociedad de Pizarras, como vocal. Contaros que nuestro objetivo es difundir y rescatar artistas, muchas veces en el olvido. Gente que, en la mayoría de los casos, son auténticas leyendas del arte flamenco. Lo que hacemos no es sino preservar un bien cultural que es patrimonio de todos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo a vuestra disposición registros sonoros en pizarra y cilindro que conseguimos en subastas y en cajones perdidos de coleccionistas, que son claves para entender no solamente el propio arte y cante flamenco, sino toda una época de nuestra propia historia. La directiva está constituida por miembros fundadores y luego hay toda una serie de miembros que contribuyen montando colectas, haciendo lo que ahora se llama crowdfunding, así como también familiares de artistas que están interesadísimos en recuperar información y registros que para ellos tienen un valor sentimental enorme. Y lo hacemos todo sin ánimo de lucro, con afán altruista. Esto es lo que realmente nos inspira. Así que, por amor al arte, y nunca mejor dicho, os esperamos. Un saludo. Hola, me llamo Cristina Navazo de Guía Newton, soy escritora investigadora y colaboro con la Sociedad Pizarras como miembro de la directiva en papel de vocal y también participando en labores de minutaje e investigación. Mi interés en cooperar con esta sociedad es debido a la labor importantísima que está haciendo en la recuperación y difusión de grabaciones antiguas del flamenco, desde cilindros de cera hasta pizarras, que son esenciales para comprender la evolución del flamenco, pero también un acto de justicia para todos estos artistas que en muchos casos han caído prácticamente en un injusto olvido. Además, la Sociedad Pizarras está encargándose de hacer llegar al público esta música para que puedan disfrutarla, y lo hace desinteresadamente. Esta labor se va a facilitar con una página web que se estrenará próximamente. Muchas gracias y un saludo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y soy actual tesorero y secretario de la Sociedad Pizarra. Mi función principal es la de reunir las aportaciones que van realizando y con ellas poder hacer los pagos de las compras de los discos que tenemos o de cualquier gasto que vaya surgiendo. Quiero agradecer la colaboración de todos los miembros de la sociedad que han hecho posible que durante estos dos años hayamos podido ir recuperando tantas grabaciones antiguas. Y que sigamos así. Venga, muchas gracias. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Moral, vicepresidente de la Sociedad Pizarra y uno de los creadores del canal Flamendor en YouTube. Mi labor del año 2021 ha sido la de aportar a todo coleccionista e investigador gran parte de mi archivo personal y de coleccionistas y entidades públicas a las cuales le agradezco su aportación y donación. Además del montaje de los vídeos con lo que eso conlleva. Retoques fotográficos, de audición, todo tipo de información discográfica así como otras curiosidades. He sido uno de los creadores y moderadores del canal de Sociedad Pizarra en WhatsApp así como me he centrado en la captación de nuevos socios y comunicación con coleccionistas y posibles socios nuevos. Nuestro objetivo desde el año 2021 es la de poner al servicio de la humanidad lo que consideramos que es de la humanidad, que es el flamenco, para que no se pierda. Pero también nos hemos centrado en la escopla andaluza, como pueden ver. No somos héroes, pero de no ser por nuestra actuación posiblemente estas cosas se pierdan y no pasaran a manos de aficionados y de familiares. Le invitamos a pertenecer a nuestra Sociedad Pizarra y por supuesto invitarle a nuestra nueva página web que está en construcción. Un saludo, pase buen día, adiós. Hola, buenos días. Me llamo Antonio Nicolás H. Moya, presidente de la Sociedad de Pizarra y cofundador junto a Pedro de Moral. Y mi labor como presidente es gestionar las pizarras inéditas hasta ahora, comprándolas, digitalizándolas y luego en su posterior venta para seguir comprando. Quiero invitaros a que conozcáis nuestro enlace en el YouTube Flamengo, donde encontraréis miles de vídeos de cantadores de pizarra, un 90% de ellos desconocidos, por desgracia, y a su vez a nuestra futura página que está en construcción, donde encontraréis un montón de fotos de cantadores de pizarra, de cilindros, de todo, para que quede para la eternidad. Un saludo flamenco a todos los aficionados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.